De todo el río Tijuana lo hizo la Federación, porque era el techo del propio río, pero que luego hubo una entrega realizada, una vez que estuvo urbanizado hubo una entrega realizada de ese espacio a las autoridades municipales, y estatales, en la famosa Producción. Si no, entonces tendría que estar parando a la gente porque se pasa muy bien alto en la Guardia Nacional, no es así. Eso está a cargo de la Autoridad Municipal y la zona de la Uribe. Toda esa zona aledaña, la zona del río, también está concesionada al municipio. En el caso particular de Tijuana, en el municipio de Tijuana, hace ya muchos años, solicitó la concesión de todos los espacios aledaños al río, al Alcorango, y se le otorgó. A ellos son los que se han metido las instalaciones sobre la parte contigua al río. Y son las autoridades municipales las que tienen que estar guiando esos espacios y poniendo orden. Lo peor que podemos hacer es no asumir la responsabilidad que tenemos como gobierno. y ahí la gente que se ha abandonado en esa zona son responsables, federación, estado y municipio que es el que se ha encargado históricamente de vigilar esa parte. A ellos se les han colado, no en este gobierno, a ellos, no en otros, se les han colado los narcotraficantes y mantienen a esas personas que de por sí están en situación de mucha vulnerabilidad psicológica, todavía están agregados al factor de la droga que se les expende por esa zona. Yo le he nombrado a esa zona el mayor, no me atendí de un supermercado, donde todos sabemos lo que está ocurriendo en esa zona.